La caridad tuvo tantas expresiones tan lindas y con mucha alegría, digamos, en el pan nuestro de cada día compartido con los hermanos. Así que yo voy a hablar brevemente de la esperanza, porque apareció la esperanza pero en sentido negativo. Aparecieron dos veces en las primeras conclusiones la palabra desesperanza. No sé si son de los agentes de la evangelización o de la gente. En todo caso, puede ser. El Papa en la última catequesis, en estas siete catequesis sobre el futuro, la pospandemia y este tiempo de pandemia, nos dice que él está muy preocupado al comienzo de la catequesis, el riesgo de perder la esperanza en plena turbulencia. Porque nos hace perder el horizonte de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. Especialmente del destino final, de la victoria de Cristo. Y yo quería leerles muy brevemente un numerito del catecismo de la Iglesia Católica sobre la esperanza. Miren, pero en realidad no todo, sino parte de este número. El número es 1818. Después anotalo por ahí, Tatí. 1818. Dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. La esperanza, la que recibimos en el bautismo, estas virtudes que duran la vida entera y que no está llamada a desaparecer y menos a convertirse en desesperanza en el corazón cristiano y menos en el camino del sínodo, ¿no? Al contrario, tiene que fortalecerse. Dios siempre fortalece la fe, la esperanza y la caridad. Hay que pedirlo en el camino. Y esta esperanza, que tiene su causa final, les decía, la victoria de Cristo, porque la Iglesia tiene dos mil años, ¿no? Ha pasado peste, pandemias, guerras, cataclismos, imperios, de todo. Acá estamos. La pequeña nave de Pedro ha surcado el océano de la historia y ha llegado a nosotros con toda su belleza, con toda su fuerza. Así que no podemos desesperar nunca, ¿no? Y cuando sentimos la palabra desesperanza enseguida, tenemos que renovar el agua del bautismo, porque la esperanza siempre está a nuestra mano. Y esta esperanza en el reino, dice el catecismo en una frase que poco se usa, arrastra todas las pequeñas esperanzas. No es solamente la esperanza en la vida eterna, la esperanza de que los enfermos se curen, de que la pandemia pase, de que no falte la fortaleza para sobrellevar esta prueba grande que tiene la familia humana. Las pequeñas esperanzas, que mi hijo se cure, que se consiga trabajo, que no falten los alimentos, ¿no? Imagínense, es tan fuerte la esperanza como la fe y la caridad. La fe tuvo muchos recursos para las celebraciones digitales. La caridad se multiplicó en creatividad, ¿no? Necesitamos como caminantes del sínodo multiplicar la esperanza. Que cada uno de los que me están escuchando, y después ustedes en los distintos grupos de los movimientos, de las parroquias, de los decanatos, contagien la esperanza. Que esto es un signo, no es solamente una palabra, es un estado de ánimo, un modo de ser cristiano. Esperanzado siempre, ¿no? Bueno, que el Señor los bendiga, los fortalezca, que les conceda lo que solo Dios puede dar, el consuelo, el consuelo de la fe. Que es el abrazo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ustedes, para sus familias, sus seres queridos. Y especialmente me gustaría que lleven también a todos los enfermos, especialmente los abuelos, esta bendición. Dios los bendiga. Ha sido muy provechoso para mí la escucha. Muchas gracias. Gracias.